Viene Ghost of Tsushima PC, ya lo sabíamos, no es noticia, pero vienen los requisitos. ¿Y saben qué? Esto es una chulada. Una chulada como todos ustedes que me están viendo, chulos, hermosos, pero ¿saben qué? ¡Qué bonito es este título! De una vez, si le quieres dar escape al video para que no te preocupes, va a correr prácticamente en cualquier papá. Es un extraordinario trabajo que hicieron. Y hay que decirlo y hay que reconocerlo. PlayStation en PC nos ha consentido mucho. Este título yo lo jugué y lo terminé en PlayStation 5. Mi experiencia no estuvo tan agradable, la verdad, pero te voy a decir algo. Si puedes jugar el título, hazlo. Y sobre todo porque NYX es de nueva cuenta, deberíamos de darle ya un premio Nobel o algo por el estilo. Qué extraordinario trabajo de estar poniendo todas las opciones gráficas, estar optimizando para todos los tipos de dispositivos. Estoy muy contento. Nada que ver con Xbox y eso sí es una crítica que debemos hacer. Xbox no nos ha dado todo lo que nosotros esperábamos. Claro que no estamos diciendo que uno es mejor que el otro, pero sí se ha notado que nos han querido consentir más. Y que en PC han visto la posibilidad de tener una buena remuneración al tratarnos bien. Porque realmente a todos los títulos les ha ido muy bien y a este no espero menos. Entonces aquí hay unas cosas que van a cambiar. Van a agregar los PlayStation Trophies, que son los trofeos de PlayStation. Que no están nada mal, si tú quieres tenerlo platinado, como tú quieras decirle, pues sin ningún problema. Va a haber un nuevo Overlay, el Overlay de PlayStation. Esto no me emociona mucho, la verdad no me emociona el Overlay porque ya son muchas cosas las que tenemos en PC. Ya tenemos muchísimos clientes, ya tenemos muchísimas cosas. No lo veo necesario, pero pues bueno, se ve bien hecho. Esperemos que funcione de algo realmente, pero pues ya son muchos Overlay, ya son muchas cosas que tenemos en PC. No estoy muy emocionado de esto, la verdad. Pero sí, vas a poder jugar con tus amigos y prácticamente cualquier tipo de PC va a estarlo corriendo. Ahorita lo vamos a discutir. Algo muy positivo es que también tiene, es que esto es hermoso, ¿no? Tiene soporte para un aspect ratio normal, 16.9, el monitor normal que tú estarías viendo. 21.9 para ultra wide, resoluciones ultra wide. Hasta resoluciones que son de un aspect ratio de 48.9. Su madre, esas cosas son prácticamente como cuatro monitores increíblemente grandes. Se agradece que lo hagan así. Y lo mejor de todo, que no andan haciendo... Eso es una belleza de PlayStation que la verdad les digo, yo les quiero dar un aplauso y un abrazo. Ponen DLCs, ponen XSS y ponen FSR. Para todos, güey. Estas peleas son tontas y deben de estar todos al mismo tiempo aquí. Y lo están haciendo increíble. Y también, obviamente, también va a haber DLAA, porque de por sí el juego no se ve nada mal. Pero definitivamente con DLAA se va a ver absolutamente increíble. Bien, no hay ningún problema. DLAA se llama Nix's Sucker Punch y en el acaso de nuestro desempeño, pues es muy agradable estar viendo estas cosas, ¿no? O sea, sí sabemos que tenemos ciertas limitaciones con hardware antiguo, pero sabemos que también este título estuvo en la generación previa de las consolas. Tenemos cuatro tiers, no me estoy quejando de cómo presentan la tabla, pero pues creo que hay que mejorarla. Dale a un revamp. Pero bueno, en muy bajo, a 720p, 30 cuadros por segundo, alias, básicamente, consola portátil. Un, la verdad es que esta cosa está muy vieja, o sea, un Ryzen 1200 o un Core i3-7100, son cosas que... Procesadores de refrigeradores, con tarjetas de video también ya bastante antiguitas, bueno, más antigua la 960, la 960. Y también 5500 XT, no me voy a quejar absolutamente nada. De memoria, 8 gigas. Si bien se agradece, y obviamente a esa resolución no vamos a estar haciendo tanto uso de memoria del sistema. Muy bien, muy bien, pero ya saben que lo que nosotros recomendamos no son 16. Nosotros ya llevamos más del año y medio recomendando 32. 32, sobre todo si estás en high-end, no tiene caso que tengas 16 al año, ¿sale? Ya se recomienda SSD, pero también va a ser gentil con el disco duro. No recomendamos que lo instalen ya en disco duro, ya de hecho cualquier título nuevo, SSD, disco duro, que bueno que exista, pero ya no, ya se dieron cuenta que sigue avanzando esto, señores. Windows 10 va a ser la base para todos, así que bien, de cierta manera, bien, ningún detalle. Medios, detalles medios, 1080p, 60 cuadros por segundo, con un 8600 o Ryzen 5 3600. Nada que ver aquí, no hay ningún problema, hermanitos, gócenlo. 2060, esto me resultó ser bastante interesante, ¿no? Porque es serie 9, serie 10, serie 16 y después sigue serie 20. AMD básicamente nada más subieron un nivel más, pero te están pidiendo una generación de tarjetas más reciente que la mínima que estaban diciendo. Pero, bueno, con los beneficios de DLCs, 2060 todavía sigue dando muy buena batalla. Sigo estando muy contento de haberles hecho esa recomendación en su tiempo, hace tantos años. Y vean cómo da batalla esta cosa. 75 gigas, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Pero ahora sí, de aquí en adelante, todo es SD. Y para settings medios, me gusta, me gusta lo que estoy viendo aquí. Creo que settings medios, Full HD, queda perfectamente con la resolución, con lo que estamos viendo. No hay ningún problema. Y si le metes DLCs o FCR, si tú quieres, vas a tener una experiencia adecuada. Pero aquí ya empezó lo interesante, ¿no? Me voy a seguir peleando con todo mundo, ya sea a cuchillazos, puñetazos, menos a besos. Con la gente que dice 1440p, 60 cuadros por segundo. No existe ningún monitor de esos, sigo insistiendo con el tema. No lo pongan, por favor. Está bien que pueda correr a 60, pero la mayor parte de los monitores de 1440p no son de 60, ¿sale? Y ojalá y aquí deberían de mencionar que ojalá y que tuvieran VRR, ya sea por G-Sync o FreeSync, ¿sale? Pero bueno, o 4K30 que sigue siendo un insulto a este TR, sobre todo por las cosas que estamos viendo acá. Pero de todas maneras se puede considerar, no hay ningún problema. Ya aquí ya le subieron bastante, aquí sí ya le subieron mucho. El cambio de medio a alto ya está bastante fuertecito. Porque del serie 3000 de AMD al serie 5000 es un mundo de diferencia, es una distancia colosal de diferencia de rendimiento. Y así del serie 8000, 9000, serie 10 y serie 11, tres generaciones más adelante. Híjole. Entonces sí requiere un poquitito más de punch en Intel y en AMD lo más reciente de AMD, lo último de AMD 4, ¿no? Entonces está bien, no es X, pero de todas maneras sí, sí subieron un poquito los requisitos. Me llama la atención cómo lo hicieron, el cambio tan drástico que hubo. Pero entonces sí, hay que poner atención en conjunto con las tarjetas de video que también dan otro cambio muy fuerte. Pero, y por varios niveles, pero está bien, no tengo ningún problema porque 3070, ustedes recuerden que si bien ahorita ya es gama de entrada, en su tiempo pues estaba predispuesta para 1440p, así que me hace todo el sentido del mundo. Agreguenle DLCs, no va a haber ningún problema, van a tener fotogramas de sobra, ¿no? Y extras, inclusive. Ya muy alto, pues estamos hablando de los terrenos de 4K. 4K me llama la atención que se hayan quedado con el mismo procesador porque claramente, si bien no soy partidario de la serie 7000 de AMD, cuello de botella, aquí hay cuello de botella con estos dos procesadores. O sea, un cuellazo, esto no es un cuello de botella, es un cuello de ganso y el ganso lo alargaron otros tres metros, hermano. O sea, no sé cómo mantiene de pie esa cabeza estable el ganso con un cuello de tres metros. Pero esto es un cuellazazazo de botella tanto en Intel como en AMD. Esto no, 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 no. Pero sí nos está diciendo algo. Nos está diciendo que el procesador básicamente métele lo que quieras y puedes meterle la tarjeta de video que tú quieras. No hay ningún problema, desde cualquier tier a partir de serie 70 de la 30, no hay ningún problema, va a correr con todo. Yo te garantizo que toda la serie 40 va a estar corriendo re bien, no me preocuparía de nada. Y aparentemente creo que sí va a tener Frame Generation, no lo vi, sí va a tener Frame Generation, sí, sí lo va a tener, aquí está. Y pues como todo lo que nos ha dado Onyx es, ¿no? Extraordinario, extraordinario, no espero menos. Todo se me hace coherente, todo se me hace bien. Si bien les digo, el juego quizás yo no lo disfruté, no me gustó mucho debido al tema del honor y esas cosas. Yo soy más un shinobi, digámoslo así. Pero ese juego es bonito, es una buena narrativa. Para todos aquellos que gustan de estos, si te gustaban las películas de Kurosawa, ya sabes que tienes de modo blanco y negro, que también se ve muy bonito. Yo lo jugué también en ciertas partes en blanco y negro. Es algo que realmente está bien hecho, estuvo bien hecho desde el inicio. Nos lo traen mil veces mejor que lo que presentaron en esa consola. Hermano, a partir de aquí ya es una mejor experiencia que la consola. Gracias a la intervención de quien esté metiendo la mano ahí en PlayStation para que a nosotros nos estén dando siempre todas las tecnologías. Un trato increíble a los de PC. Creo que tratan mejor a los de PC que a su propia comunidad, que a su propia comunidad más bien. Pero increíble, bien, bien hecho. Y ojalá Xbox pudiera aprender un poquito de eso, pero también hay múltiples servicios en Xbox, se puede balancear. Quizás valdría la pena un video al respecto, ¿no? Pero al menos en cuanto a títulos, nadie le gana a lo que están haciendo y trayendo en PC. Bien ahí por esa optimización y por ese rango tan grande de equipos que van a poder jugarlo.